Resuelto el problema cinemático inverso de posición, es decir, las dos primeras articulaciones del robot, tita 1 y tita 2, de este robot, vamos a proceder a calcular la última articulación tita 3, que es la que necesitamos para orientar la pinza. La pinza se orienta con tita 3 y se mueve con tita 3 y calculadas tita 1 y tita 2, vemos que la matriz de cambio de orientación del robot depende de la suma de los tres ángulos. La orientación total del robot, la orientación total de esa pinza con respecto al sistema de referencia 0, vamos a llamarle phi, si nos fijamos en esa orientación total phi, no es más que la suma de los tres ángulos tita 1 más tita 2 y menos tita 3. La suma de los tres ángulos, orientación total, es información que la extrapolamos de la matriz de cambio de orientación total del robot, por ejemplo, a través de esta componente r11 conocemos el coseno del ángulo phi y a través de la componente r21 conocemos su seno, por lo tanto, a través de el seno de 1, 2, 3 dividido entre el coseno de 1, 2, 3, lo que estamos conociendo es el coseno de esas dos componentes r21 dividido entre r11 o lo que es lo mismo la tangente de 1, 2, 3 o lo que es lo mismo la tangente de la orientación total de la orientación total del robot, dicho de otra forma, phi lo despejamos a través del arco tangente de esas dos componentes r21 dividido entre r11 obtenidas a partir de la matriz cambio de orientación global. Si tita 1 también es dato conocido y tita 2 es dato conocido, podemos despejar tita 3, que es la articulación última que necesitamos calcular, que es la que mueve la pinza, como diferencia entre phi menos tita 1 y menos tita 2, o lo que es lo mismo, phi arco tangente de mi, perdón, de r21. Dividido entre r11, menos tita 1 y menos tita 2. Con esto tendremos ya calculado o calculada la última articulación tita 3. Supuestamente conocemos tita 1 y conocemos tita 2 que hemos resuelto en el vídeo anterior. Con eso damos por concluido la resolución global del robot con 3 grados de libertad que se mueve estrictamente en el plano. Gracias.